Música Saludos, tiempo de cardeportes en Canal 54 Pozo Blanco en este lunes 30 de diciembre dos de los primeros equipos bozoalbenses tienen compromisos ligueros ya este próximo fin de semana el Club Deportivo Pozo Blanco abre el curso futbolístico 2020 y cierra la primera vuelta del campeonato el próximo sábado a partir de las 4 y media de vuelta al Polideportivo Municipal recibirá el Conil Club de Fútbol que está ubicado en la décima posición de la tabla con 24 puntos de las 18 jornadas disputadas ha ganado empatado y perdido 6 encuentros con 20 goles a favor por 18 en contra en frente el Club Deportivo Pozo Blanco que solo le vale la victoria para salir de los puestos de descenso que ocupa actualmente penúltimo clasificado con 17 para el partido del sábado Javi Moreno recupera una vez cumplido el partido de sanción a Santa Cruz, Zahara, Juanje y Alén puede que esté a disposición también el portero Gonzalo y la primera de las tres incorporaciones que tiene previsto el Club Deportivo Pozo Blanco en este mercado de invierno José Manuel García Jurado Chema un centrocampista natural del Coronil y que llega procedente del equipo de Huelcar Overa del grupo décimo tercero de la tercera división donde ha disputado esta temporada un total de 8 encuentros 7 de ellos de titular acumulando 645 minutos antes de recalar en el equipo almeriense jugó en el equipo de su pueblo el Coronil la temporada 13-14 y pasó al San Juan de Alnalfarache en tercera división donde militó tres temporadas posteriormente marchó al Fuente de Cantos y hasta la pasada semana en el Huelcar Overa el centrocampista sevillano fue intervenido de una rotura de ligamento cruzado de la que ya está recuperado totalmente y esta noche conocerá a sus nuevos compañeros en el primer entrenamiento de la semana El otro equipo que retoma la competición este próximo fin de semana es el Pozo Albense femenino que cerrará la primera vuelta de la liga en Granada el próximo sábado partido programado para las 12 del mediodía difícil salida del equipo que dirige Manuel Fernández Peinado frente a un Granada candidato a pelear por el ascenso a la liga Iberdrola que actualmente ocupa la tercera posición de la tabla con 28 puntos de las 14 con la disputa ha ganado 9 encuentros ha empatado 1 y ha perdido 4 con 23 goles a favor por 12 en contra por su parte el Pozo Albense en noveno con 18 puntos a la espera del regreso posvacacional de las internacionales del Pozo Albense que lo harán si no pasa nada el próximo 2 de enero el resto del equipo regresaba a los entrenamientos el pasado jueves con una buena noticia la incorporación de Ana Iglesias totalmente recuperada de su lesión el Pozo Albense femenino está a la espera de cerrar dos incorporaciones en este mercado de invierno el año deportivo 2019 se cerrará mañana al mediodía con la tradicional carrera marcha San Silvestre Solidaria en su décima edición organizada por el ayuntamiento de nuestra ciudad en colaboración con distintos clubes deportivos de nuestra ciudad la escuela de fútbol base el club deportivo Pozo Blanco el club promesa baloncesto Pozo Blanco club maratón Pozo Blanco el club deportivo futbol sala autocarra y vilaplana café y copas indians y el club pádel Pozo Blanco su presidente Miguel Sánchez es el responsable de la organización ya en la décima edición de la carrera solidaria de San Silvestre que como bien sabemos se hizo hace ya 10 años y empezó haciéndola Antonio Jiménez y Modesto Sánchez nosotros cogimos el relevo hace 8 años creo que hubo un año o dos años no se hizo nada y cogimos el relevo por orden del concejal de deportes nos pidió ayuda Manuel López y por supuesto el club de paz tú sabes que nosotros estamos abiertos siempre que podamos colaborar y hacer cosas por nuestro pueblo para ahí nos van a atender siempre y desde entonces fines solidarios sí, fines solidarios es lo más bonito toda la inscripción hay que saber que el total de la inscripción va para una asociación de Pozo Blanco vamos cambiando todos los años este año le corresponde a la asociación Sueño Compartido que es una asociación que se dedica por los afectados de la esclerosis que lucha muy bien que está trabajando muy bien y mira les van a ver muy bien los fondos para trabajar con sus afectados el dorsal son 3 euros lo he dado a un dorsal porque es una carrera que a ver todas las carreras son competitivas tú sabes pero esta es más bien una marcha carrera solidaria donde puede ir la gente andando y corriendo que hay quien va corriendo por el tema de llegar primero, segundo, tercero que hay premios para los tres premios de cada categoría tanto masculino como femenino y los que vamos a disfrutar disfrazados que es lo que pasa un día inolvidable despedir el año corriendo es lo mejor bonito que hay siempre disfrazado y pasando todo bien con tus compañeros y lo más y encima colaborando con lo poquito que damos para que una asociación se beneficie pues mejor todavía aparte de los premios para los primeros clasificados y los disfraces todos los chicos tienen también su regalito sí, claro es lo más bonito mira todos los chicos que participan chicas en la carrera tener su bolso de regalo con su golosina con Sanito lo que venga siempre hay un regalo para todos como cualquier persona como es lógico que participe en la carrera o está allí pues por orden del Bar Indian que es este año el que nos ayuda el Bar cada año llevamos la carrera a un punto del pueblo para que todo el mundo se sienta beneficiado y Bar Indian pues en este caso pues una paella gratis para todo el mundo y aporta también aporta 100 euros solidarios para esta asociación ¿dónde se pueden recoger los dorsales y hasta cuándo Miguel? sí, los dorsales se pueden recoger en la tienda de M1 Miguel hasta mañana media mañana y luego en la carrera una hora antes estaríamos también con los dorsales entregándolos ¿cuántas categorías vais a... o dependiendo de los que vengan no, las categorías están hechas nos gusta separar las categorías mientras más posible y tenemos desde pues es que tú lo sepas tenemos desde Peques ¿vale? que son hasta 6 años creo tenemos luego Benjamines que son 7, 8 y 9 tenemos infantiles cadetes que ya son un poquito más grandes 13, 14, 15 y luego ya están pues los adultos ¿no? donde a partir de 16 años ya pues competimos como adultos se va a celebrar en el parque Marco Redondo supongo que habilitaréis un circuito sobre ese mismo parque creo que en otra ocasión hace ya unos años también se hizo allí creo recordar día que llovió la última vez tenemos mal recuerdo mal recuerdo por... y los sacabais a los chiquitos sobre todo no los sacasteis del circuito dentro del parque ¿no? para que no haya ningún tipo de problema con los vehículos y demás ¿no? mira pues este año toca allí en el pletín y yo creo que fue hace 5 años sí porque como ya hemos dicho antes nos gusta que la carrera vaya a todos los puntos diferentes del pueblo ¿no? este año toca otra vez allí que hace 5 años no llovió a cántaros fue un día un poquito regular pero mira con todo eso hubo muchísima gente y se dio muy bien este año parece ser que tenemos un buen tiempo mañana dan sol y salimos de allí del pletín justamente por encima del pletín ahí estará el arco de meta y los pequeños hasta los seniors que salimos por las calles del pueblo será un circuito que hay por el parque de arriba hasta abajo unos darán más vueltas otros menos vueltas ya dependiendo de la edad y categoría que tengan cada uno ¿no? y los seniors los seniors del circuito son un circuito cortito de 200 tú sabes que va cuando salga el último ya está entrando el primero hombre los correcaminos como yo digo estos en 2 kilómetros en 8 minutos poco más se lo han ventilado y queremos un circuito corto porque como hemos dicho antes es una carrera solidaria y para disfrutar va mucha gente disfrazada no queremos arrancar kilómetros porque luego ir disfrazado con mucho disfraz tantos kilómetros pues la gente se agota y se cansa y también como hemos dicho que es marcha pues mientras menos recorrido pues mucho mejor para todos así que es un recorrido de 200 creo exactamente y para disfrutarlo y por las calles céntricas del Pozo Blanco lo tiene ya todo absolutamente controlado ¿quién te echa una mano aparte de los colectivos? lo que hay que agradecer vamos lo primero al Ayuntamiento de Pozo Blanco como que es el que organiza ¿no? aunque nosotros en este caso la carrera la organizamos entre comillas nosotros pero el organizador del Ayuntamiento y el sponsor del Ayuntamiento es decir tenemos que pensar que los valles deportivos la publicidad todo lo que se está haciendo pues lo paga el Ayuntamiento es decir que hay que darle la gracia porque ellos quieren que salga toda la inscripción salga exclusivamente limpia para esta asociación ¿no? entonces los gastos corren cargos el Ayuntamiento y luego la organización y luego la organización pues están muchos clubes deportivos los que voy a nombrar porque hay que agradecer por ejemplo el club deportivo Pozo Blanco las colas full base de Pozo Blanco el baloncesto Pozo Blanco el club maratón el fútbol sala y balonmano y el club de paz de Pozo Blanco como que es el que organiza pues a ellos darles la gracia porque aportan aparte de ellos que de Barça dos sales si no saben si lo van a entregar sus jugadores y demás pues aportan un dinero para la carrera que también va íntegramente para esta asociación que la gente es muy colaboradora que este pueblo es solidario y que hay que dar las gracias que aún nos ganicemos pero mucha gente colabora de una manera de otra y luego pues mucha gente de la directiva del club de la asociación muchos voluntarios de la asociación un sueño compartido y que entre otros pues todavía nos falta algún voluntario así que lo digo aquí ahora que hay gente que quiera colaborar que es bienvenida que la carrera es corta va a ser una hora nada más de estar en los cruces y que no eche una mano para que se haga todo muy bien que es lo que queremos los pequeños empiezan a las dos y las categorías de pequeños como tampoco un circuito grande yo creo que a las dos y media salimos los grandes y los grandes andando se tarda en el circuito 23 minutos yo he ido andando lo he dicho andando tranquilamente para que pensé que es muy rápida que son 23,44 minutos y que ya mismo estamos tomando una cervecita allí en el pletín y una poquita paella y a disfrutarla algo más Miguel de este de este evento deportivo que cierra este año 2019 que deportivamente ha estado bueno ¿no? si nosotros como club de padres no nos podemos quejar el club va muy bien ya estamos haciendo cuartes de socios siempre vamos subiendo y la gente colabora con nosotros y tenemos muchas actividades muchos tronos durante el año hemos competido en el primer año este año que lo vamos a hacer en el quimio otra vez una ilusión una alegría unos pocos palizones lo hemos llevado pero lo hemos disfrutado mucho y una cosa que quiero decir importante ya es muy importante para nosotros la mamá de esta carrera aparte de Antonio Jimeno es Modesto Sánchez Modesto se le ha currado muchos años con nosotros ayudándonos ha estado ayudando el club de pádel con la carrera con nosotros y por alguna causa de enfermedad no va a poder estar ayudándonos yo espero que quiero que esté allí con nosotros en un tiempo que está pasando un mal momento y yo quiero dar un recuerdo especial para él porque me decía el otro día la gente por la calle sobre todo dos personas que ya es el alma mate de la carrera siempre corre con ella colabora va andando el año pasado fue andando como pudo y la verdad que la carrera Sánchez Sánchez y Modesto pues parece que tiene su calafón yo aquí le voy a dar un abrazo y que se anime que se recupere que ojalá se levante mañana bien y nos pueda acompañar en la carrera porque la vamos a disfrutar mucho seguro que el bombín y ese bastón seguro que estará allí con nosotros eso queremos eso queremos y que se tenga una buena recuperación que le está pasando regular y de aquí un fuerte abrazo y vamos que vamos a contar con él que vamos a pensar esté con esto en la carrera la carrera va con él y él corre con la carrera seguro la avenida Marcos Redondo acogía el pasado domingo por primera vez el torneo 3x3 de baloncesto que organiza la Diputación Provincial de Córdoba una treintena de equipos de distintas categorías participaron en este 3x3 que durante este mes de diciembre ha recorrido varias poblaciones de la provincia de Córdoba durante la mañana se fueron celebrando los distintos encuentros para el filo del mediodía llegar a disputar las finales de distintas categorías y sus correspondientes entrega de premios de la provincia de la provincia y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡C problema es muy difícil! ¡Pongono distinguished! ¡Shejón! ¡Se preside! ¡Se toman هذه lautarga! ¡Suscりました! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Y campeones de la categoría infantil, equipo de López Martínez, la buena! ¡Gracias! 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 ¡Y el primer que se ha explicado, el equipo de Álvaro Testo, por el Taranta Raúcho Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! Son dos equipos, gracias a los difumos del esfuerzo blanco. ¡Gracias! 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 Lo dice, ahora vendremos unas fotos de familia, por favor. Y atención, primer plasis final, el equipo gallo holandés, fuerte aplauso para ellos. Nacional al final, en la prórroga. Nacional al final, en la prórroga. El responsable de estos torneos 3x3 de baloncesto es Manuel Camacho Martín, que en su día fuera jugador del club baloncesto Pozo Blanco que ascendió a la Liga EVA la temporada 94-95. Con Francisco Tardáguila como presidente y Eduardo Burgos como entrenador, seguro que los aficionados al baloncesto recordarán los nombres de Abeledo, Javi Gómez, Emilio Lara, Luis Gallardo, Paco Castillo, Javi Arcántara, Chema Martín, Agustín Arcántara, Antonio Moreno, Jesús, el pozalobense Javi Sánchez y el mencionado Manolo Camacho, que después de dos temporadas en el equipo del Valle de los Pedroches, se marchó a Lunicaja y llegó a jugar en la Liga LEF de la mano de Rafa Sán. La verdad que sí, casi ya unos veintitantos años, no sé nada, como él dice, y la verdad que pasé dos años geniales, el primer año que fue en segunda que ascendimos y el segundo año en Liga EVA que no hicimos mal papel, no llegamos a descender, entonces fueron dos temporadas geniales. Y hombre, recordar viejos tiempos, la verdad que cuando entré al pueblo hace un mes que estuvimos viendo, la verdad que no recordaba nada, porque llevaba sin venir muchísimos años, ha sido un cambio brutal, normal, hace ya veintitantos años, pero el cambio ha sido para mí. Entonces, bueno, como hemos dicho, ya el año que viene estaremos atrás del contacto y volveremos a venir y uno se sienta aquí a gusto, entonces es todo perfecto. Ahora Manolo Camacho está inmerso en otras historias. Ahora mismo estoy echando una mano a Federación en los torneos de 3x3 de Diputación. Hoy tenemos aquí en Pozo Blanco y mañana vamos a Cabra, el sábado a la Rambla, o sea que estamos siempre desde el mes de septiembre hasta el mes de enero más o menos, casi todos los fines de semana estamos teniendo los 3x3. Manolo nos habló de esta modalidad 3x3 que será olímpica el año que viene. Sí, esta idea nace hace unos 4 años y lo que prevalece es que tanto niños como niñas que no pertenezcan a un club ni sean federados puedan participar en una actividad al aire libre jugando un 3x3. Entonces, con esto lo que queremos es que cualquier persona pueda jugar un 3x3 sin tener que pertenecer a ningún club. Entonces, yo creo que es una idea fabulosa y la que yo llevo 4 años y es que me gusta muchísimo. Fuente Palmera, vamos a Cabra, Pozo Blanco, La Rambla, Cañete de las Torres, o sea que abarca todo lo que es la provincia de Córdoba. Es la primera vez que este torneo 3x3 auspiciado por la Diputación llega a Pozo Blanco. Pues bueno, la verdad que nos pusimos en contacto tanto con el Consejal como con Julia como con Tino hace cuestión de un mes y medio y venimos a ver el sitio y la verdad que nos pareció genial. Sabemos que Pozo Blanco es un club de toda la vida de baloncesto, entonces intentamos siempre que esté todo relacionado con el tema de baloncesto. Sitios míticos como aquí en Pozo Blanco no se le puede decir que no, entonces vamos a intentar que el año que viene sea posible venir otra vez. Balance positivo de Manolo Camacho en el torneo celebrado en Pozo Blanco y donde participaron aproximadamente unos 30 equipos. Sí, la verdad que ha sido una treintena de equipos, yo creo que ha sido bastante afluencia de tanto niños como niñas. Categoría, pues ha empezado desde mini y hemos acabado en juniors, 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 se han tenido que juntar porque juniors es verdad que ha habido pocos equipos. Entonces yo creo que pasando de mini, infantil, cadete y juniors, juniors, unos 30 equipos, la verdad que ha estado bastante bien. El torneo estuvo en el aire ya que la semana pasada estuvo algo revuelta en lo meteorológico. Sí, la verdad que hemos estado toda la semana cruzando los dedos y mirando el tiempo porque la verdad que esto de atrás ha hecho una meteorología fatal. Es decir, que si llega a seguir ese tiempo no se puede haber hecho porque esto, como hemos dicho, es una actividad al aire libre donde no puede ser cubierto, entonces no podemos haberlo hecho. El tiempo no ha acompañado y la verdad que hemos pasado un domingo genial. Camacho nos adelantaba que el 3x3 volverá a Pozo Blanco el próximo ejercicio. Eso es seguro, aquí lo hemos pasado tanto mis compañeros como nosotros, lo hemos pasado genial, entonces el año que viene seguro sí o sí otra vez. Aprovechamos la oportunidad para hablar del baloncesto cordobés, que no pasa precisamente por su mejor momento. El Vázquez en Córdoba la verdad que cada año va un poco peor, sin ir más lejos este año en Liga EVA no ha salido nada, la provincia como se sabe, primer nacional, equipos reducidos, no sé, falta algo ahí que de un buen sitio que otra vez volvamos a hacer, porque yo me acuerdo en mis tiempos. Era referencia a Pozo Blanco, no sé, Villanueva de Córdoba, La Carlota, en fin, había muchos equipos, incluso en Córdoba, Caja Azul, eso se está perdiendo un poco, la verdad es que por motivo de la crisis además empezó todo, pero que tenemos que recuperar eso. Quizás haya sido uno de los deportes más castigados, ¿no?, en ese sentido. Totalmente, el baloncesto ha sido siempre un segundo deporte, como quien dice, entonces el momento que llegó la crisis, la verdad que nadie ha apostado nunca por el baloncesto, a ver si llega alguien que diga aquí estamos nosotros y Córdoba vuelve a ser un referente. ¿Qué nos haría falta para él, aparte de dinero? Yo creo que es dinero y alguien que le guste mucho el baloncesto, que sí que la hay la gente en Córdoba, pero son, yo, desde mi punto de vista, gente un poco egoísta, que quiere más que lo suyo, lo suyo y no mira para, entonces a ver si, no sé, sale alguien que apueste de verdad por el baloncesto. Mejor están las cosas para el baloncesto, base. Yo creo que la base se trabaja bien, ¿no?, sin ir más lejos, tú miras, por ejemplo, selecciones andaluzas y siempre gente de Córdoba que son, por ejemplo, tenemos un chico que ha jugado en Córdoba, que es Guillermo, que le acaba de fichar en Madrid en infantil. Que no sé, Córdoba siempre ha sido un referente a nivel andaluz, ¿no?, y sigue siendo, lo que pasa es que no hay ese punto de terminar de lo que es formación, con pasar ya a categoría no hay nadie que apueste, ni que siempre, el que sale medio se tiene que ir de Córdoba, entonces, no sé, yo creo que hay nivel en Córdoba como para tener arriba equipos, pero no hay eso que hace falta, alguien que diga voy a apostar bien. En formación, la verdad que hay nivel, hay bastante nivel, pero falta el imponcito que dé a Córdoba un poquito más para arriba. Y para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte, le vamos a dejar con unas imágenes de una iniciativa novedosa este año del Ayuntamiento de nuestra ciudad, que se celebraba el pasado sábado en la avenida Marco Redondo. En Navidad, haz deporte en familia. En Navidad, haz deporte en familia. En Navidad, haz deporte en Fate y Lapera. En Navidad, haz deporte en familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!